Hola hola chicas, ¿cómo están? El día de hoy les voy a mostrar unas combinaciones muy padres con jeans, pantalones de mezclilla que puedes utilizar diariamente ya sea con unos zapatos bajitos o tal vez con algunas sandalias de tacón. Todos los outfits que te voy a mostrar son ideales para mujeres sencillas pero a la vez que les gusta vestir con estilo. Espero este vídeo te guste, si es así por favor regálame un like y ayúdame a compartir este vídeo y ahora las dejo con las imágenes. Un pantalón de mezclilla es una prenda fundamental en nuestro closet y más si a ti te gusta lucir con estilo y a la moda. Es una excelente prenda para combinar de una manera muy casual. No olvides pasar a ver todos los vídeos de diferentes opciones que te muestro, diferentes outfits que pueden ser ideales para ti. Tengo muchos vídeos que te puedan gustar así que te invito a que pases a ver todos esos vídeos. Muchas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos hasta la próxima.